PEGI 18 Cuando comencé esta lucha, no sabía que duraría toda una vida. Pero pronto descubrí que podría durar incluso muchas más. La verdad que trajeron los asesinos que vinieron antes que yo, aún está oculta. Y sus enemigos aún respiran. Así que mi búsqueda continúa. ¿De qué va todo esto? ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia. No descansaré hasta que la verdad sea revelada y los secretos de mi mentor salgan a la luz. Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair. Nicolo las trajo aquí y las escondió. Puede que el destino me ordene morir antes de que descubra las respuestas. Pero un asesino no acepta antes de nadie. ¡Nadie se irá hasta que el asesino esté muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina